A las 3.53 minutos de la madrugada de este jueves 1 de enero, en el Hospital Regional de Quique, llegó al mundo José Luis, quien fue la primera guagua nacida en 2015 en nuestra ciudad, y quien pesó 2,925 kilos. Su hermano gemelo, Francisco Antonio, nació 3 minutos después, y pesó 2,660 kilos. Los pequeños son hijos de Pamela Rodríguez Villarroel, de 30 años, quien fue madre por primera vez y por partida doble, junto a su marido, Bober Luján. La nueva mamá dijo que el alumbramiento se adelantó, ya que se esperaba tener a sus dos hijos recién este viernes. También destacó la labor de los funcionarios del hospital. Estoy contenta, tampoco me lo esperaba, pero igual como me sentía, me lo presentía que ya no iba a durar. Igual fue fome porque estaba toda la familia reunida para cenar en la casa, y hacer algo en la casa o no. Me imagino que la familia se desplazó para acá, ¿no? Sí. Todas. Sí, primero nos fuimos a la clínica y después todos acá. ¿Qué podría decir? ¿Cómo estuvo el servicio, la atención de los profesionales? En el hospital, súper bien. ¿Sí? Sí, más que eso. ¿Desta carne estaba por funcionarios porque ellos les pudo trabajar un día que realmente está con la familia? Sí, bueno, yo apretaba más a la matrona y me hacía cariño. Actualmente, los gimeros que midieron 48 centímetros al nacer se encuentran en muy buenas condiciones de salud, al igual que su madre. En tanto, la primera niña nacida en Iquique este 1 de enero fue Valentina, que nació a las 6 de la mañana con 44 minutos. Pesó 3 kilos, 525 gramos, y midió 52 centímetros. Su madre, Lisette Castro, también agradeció la labor y los cuidados del personal de salud del hospital, y señaló que Valentina es su primera hija, ya que sus anteriores retoños son varones. Lo anterior también fue destacado por las autoridades de la salud, incluyendo al director del hospital regional, Guillermo Mora, y el director del servicio de salud de Iquique, Luis López. Bueno, nosotros estábamos muy contentos en el hospital, que pudimos nuevamente cumplir, digamos, con el tratar a todas las personas de la ciudad, ¿cierto? Nos preparábamos para ese día. Hubo gente de turno, ¿cierto? Hubo refuerzo, y se logró dar la atención digna y calidad que merecen los iquiqueños. A ese día no tuvimos ningún problema, gracias a Dios. Nos llegaron hartos pacientes, pacientes graves, ¿cierto? Que fueron atendidos correctamente y operaron la UCI. Pacientes, ¿cierto? De, como vemos, los gemelos, ¿cierto? Que recibieron todo su tratamiento. Y mis más grandes y sinceras felicitaciones al personal que ese día demostró nuevamente entrega por la salud de los iquiqueños. Nuestro equipo del Centro de Responsabilidad de Ginecología de Obtetricia se destaca por estar siempre donde tiene que estar. Y, bueno, trabajaron toda la noche, toda la madrugada, atendieron cuatro partos, que significó un trabajo de toda la jornada, y salió nuestro parto gemelar de los dos niñitos, atendido por parto vaginal por la señora Mariela Belli, nuestra matrona de turno, y la doctora Fidalgo, que era la doctora de turno. La verdad que fue complicado, estábamos bien cojos en un principio, pero se logró, gracias al compromiso de los colegas, dar una atención de calidad a todos los pacientes. Fue un turno bien trabajado, así que yo, más que nada, darle las gracias a las colegas que estuvieron, los médicos de turno, por el compromiso de haber trabajado en una fecha tan especial. Viene a ver o felicitar, sumarme a las felicitaciones al personal, puesto que en épocas como tan especiales, donde la familia, donde, de verdad, está reunido, es importante, un grupo de funcionarios, trabajadores nuestros, estuvo presente y dispuesto a trabajar por el resto de la población, así que orgulloso de ello, de formar parte de este equipo grande, que trabaja siempre en estos periodos bien especiales, y finalmente también agradecer a los que en turno estuvieron. En total, el 1 de enero nacieron 10 bebés que correspondieron a nueve partos, ya que el nacimiento gemelar cuenta como un procedimiento. Este número es el promedio de niños que nacen en Iquique todos los días, haciendo que nuestra ciudad tenga una de las más altas tasas de natalidad del país.